Los signos en esta tríada, ya sea que tú seas uno de ellos o están para ayudarte en todo momento, son los signos de aire, géminis, libra y acuario. Tu característica de ayuda está presente en todo momento y se magnifica tu poder psíquico, más sensibilidad, más visión futura. En la base de la baraja tenemos al 4 de copas. Significa que no debes de dejar pasar tus opciones. Toma, las sigue, las vas por buen camino. Tal vez te arrepientas más adelante de no haber seguido una corazonada. Así que estate muy atento, muy atenta. Tienes en esta tríada una pista muy importante. El signo oculto. Pues este te será de mucha ayuda y debes confiar en él. Puede estar en la puerta un gran amor con este signo. Y si ya lo tienes, será una persona muy importante en tu vida. Puede haber un nacimiento en finales o el próximo mes. El 6 de copas es el sol en escorpio. Una carta que se caracteriza por el placer. Encuentros profundos nos hace reflexionar. ¿Cómo han sido nuestras relaciones con las personas amadas? Representa intensidad en todo lo que hagamos. No tabúes, no miedos. Y lo que más interviene es el sexo. Relaciones profundas, recíprocas y abundantes. El 6 de copas es una carta que se asocia a los tiempos felices del pasado. Representa la protección, la seguridad y la niñez. Pero hay que seguir adelante. En el sí y el no a preguntar, estas son las cartas que significan un sí rotundo. El mago, el sol, la estrella y el juicio. Otros menos fuertes es la templanza, el mundo, la emperatriz, el carro y la fuerza. Estos son los que te llevan a un sí rotundo. En la lectura del tarón, si te estás preguntando por tu vida amorosa, te sale la luna. Puedes prepararte para una historia de amor pasional. Tal vez no muy duradera, ya que debes contar con los diferentes ciclos de la luna que pueden afectar tu relación. Recuerda el signo oculto, ¿eh? Ojo, durante la luna llena, las parejas tienen más energía y es ideal para satisfacer los deseos sexuales de cada uno y para que la pasión se multiplique, para que ambos sientan satisfacción. Tu piedra de los deseos es lápiz azul. Si no sabes aún qué hacer, ya sea que tomes foto o simplemente escribe el nombre de la piedra en un papelito y tus tres deseos. Ponerlo donde lo estés visualizando. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota de Punca del Cuervo. Bye, bye. Esto fue Gaby 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 G